de Belén este es un trabajo histórico que estoy realizando como pueblo y desde acá desde la comunidad de Belén desde el pueblo más profundo quiero aclarar las dudas que llegaron a cada uno de ustedes en estos últimos días ha sido mentido el pueblo de mansediche por una ex autoridad el señor Fernando Meléndez Celis que ha sido presidente regional que ha sido congresista y ahora se ha vuelto mentiroso porque está diciendo que ha entrado 28 millones de soles a mansediche y la plata no sabe dónde está es tan mentiroso yo quiero responder ahorita en que no ha entrado 28 millones ha entrado 42 millones en la historia del distrito de mansediche y ese 40 trabajando 14 instituciones educativas la comunidad de 70 la comunidad de nazaret la comunidad de nueva cajamarca la comunidad de tupac la comunidad de este pueblo de belén la comunidad de palestina la comunidad de napuruca la cabeza chapapa la comunidad de borja la comunidad de alegría el centro poblado saramiliza con inicial chimpi puerto linda el banco son comunidades que estamos construyendo señor meléndez 14 en los próximos meses en los próximos meses estamos inaugurando una vereda peatonal de la comunidad de europa y en el mes de agosto señor meléndez estoy licitando una obra de más de 63 millones de la carretera palestina peliflores al cual usted no existe nada invertiste cerca de 3 millones de soles yo encontré totalmente una carretera abandonado y hoy has caminado por esas rutas por lo menos hay accesibilidad has dejado abandonando la institución educativa de sachapapa cuando yo trabajaba ahí en esa comunidad en ese momento pero sin embargo con doble cara sentada a pedir disculpas y es el pueblo abajo no te va a perdonar porque eres un mentiroso y esa mentira práctica quieres confundir diciendo que entró esa plata ya se ha encontrado saramiliza abandonado sus barrios si es verdad quizás su intención malévola no va a permitir que de repente puedan tratar de distorsionar usted como gobernador o es gobernador o es congresista debe de saber que una plata destinado para un proyecto yo no puedo agarrar para mejorar los barrios yo no puedo agarrar para mejorar los asentamientos humanos yo no puedo hacer eso usted quizás hecho cuando fuiste gobernador pero aquí es un trabajo digno un trabajo responsable como gestión municipal por lo tanto yo quiero aclarar desde esas trincheras de gestión del pueblo más alejado que las mentiras de este gobernante no vamos a permitir a distorsionar no va a venir a confundir a un pueblo organizado de manzerich porque este pueblo de belén ha sido uno de los bastiones que estaba en primera fila reclamando su fideicomiso ahora tú usted quiere se embandelar te diciendo que tú has luchado este fideicomiso nunca te hemos visto en estación 5 nunca has venido a solidarizar te conociste congresistas de la república por eso pueblo de belén hoy unidos vamos a construir un manzeriche digno un manzeriche de progreso qué bien belén qué bien belén qué bien belén qué bien belén Aplausos